Se me ha quedado esta cara desde que finalicé el capítulo 6 del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. En este capítulo por fin ocurren cosas, por fin avanza la trama. Pero no me esperaba ver esto en el mundo de la Tierra Media de Tolkien. Los acueductos más desarrollados, dignos del Imperio Romano. Torres élficas que aguantan menos en pie que una torre de Yenga. Todo esto y mucho más en la review de hoy. ¿Es normal que en esta serie me estén cayendo mejor los orcos que el resto de razas? ¿Hay algún problema conmigo aparte de los obvios que ya conozco? ¿O es que los escritores están intentando que nos pongamos del lado de los orcos por una vez? La verdad es que es de las razas más discriminadas de la Tierra Media. En cualquier caso, el capítulo comienza con Adar sembrando unas semillas antes de la batalla y dando un discurso épico a los orcos, porque ellos nunca han tenido hogar y ahora por fin van a reclamarlo después de todas las penurias que han tenido que pasar. Aquí les tenemos con sus antorchas todos listos para atacar la gran torre de Hostil. Ellos entran, van hacia la torre que está fuertemente defendida o no. Está vacía, la torre está vacía y nuestros protagonistas, digo antagonistas, avanzan hacia ella por este estrecho túnel para encontrarse las puertas abiertas. No hay nadie en la torre, pero, oh, Adar huele algo. ¿A qué huele? Huele a elfo. El elfo está aquí. Sí, el elfo que solté mató a algunos de mis hijos y luego mató a unos cuantos más hasta llegar aquí a la torre para matar a unos muchos más. Ese elfo está de aquí, Adorin, el gran héroe de esta batalla. Le encuentran, dispara un par de orcos y, a continuación, dispara una flecha con fuego a una cuerda que se encuentra en lo alto de la gran torre de Hostil. ¿Qué sucede cuando esta cuerda rompe? Pues lo hemos podido ver, lo hemos podido ver. La cuerda rompe, Adorin salta, hace que un trozo de roca que estaba enganchado con una cadena a un tronco cierre las puertas y huye por el puente por el que los orcos han entrado. Ese enorme ejército orco que resulta que ha cabido entero en el patio. A continuación podemos ver cómo de manera trágica nuestros tristes orcos son aplastados por esta gran torre élfica que ha caído tras haberse roto una cuerdecita que no tenía más. Era una cuerda normal y corriente. Esa cuerda era lo que sujetaba toda esta torre. Una caída trágica que aplasta a la mayoría de los orcos. La verdad es que en este punto de la historia no lo sabemos, pero los aldeanos ya están celebrándolo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Los orcos han muerto! ¡Yeehú! ¡No más orcos! ¡Yeah! Si me preguntas, tal vez un poco pronto. Dejen que me hidrate después de celebrar esta gran victoria. En fin. Después de ver cómo nuestros aldeanos han tenido este éxito brutal contra el ejército orco derribando la gran torre élfica de construcción inmejorable, ya sé por qué han pedido la ayuda de los enanos para construir las forjas, no se les vayan a caer, empezamos a ver cómo Galadriel y Sildur el Endil y todos nuestros amigos de Númenor se están acercando hacia la Terra Media en estos tres barcos que, como veremos más adelante, tienen una capacidad infinita para llevar innumerable cantidad de caballos, provisiones y soldados. Galadriel está viendo el horizonte, la Tierra, porque están muy cerca ya de ella y Sildur sale a intentar avistarla, pero Isildur no la ve y Galadriel tenemos otra maravillosa escena de y Sildur le habla un poco, pues, de su pasado, de la madre y, bueno, es como, oh yeah, eres igual que tu padre, idéntico. La verdad es que sí, yo también lo creo. A continuación, el Endil nos dice cuánto tiempo les queda para llegar, lo cual es muy, muy interesante. Les queda un día más navegando por el río y, a continuación, un día a caballo. Quedaros con estas fechas temporales porque son bastante interesantes de cara al episodio, aunque estoy seguro de que los guionistas esperaban que nos olvidásemos de ello, aunque sí querían que nos olvidasen no haberlo mencionado en primer lugar. Volvemos al pueblo de la Southland. Aquí nuestro héroe, después de haber destruido a casi todo el ejército orco, está intentando destruir la espada de Sauron. Con un martillo. Spoilers, no lo consigue. Bronwyn se acerca y Adorin dice, bueno, no somos capaces de destruirla con los medios de los que poseemos. Wow. Es Elrond, del Señor de los Anillos, convertido en un elfo casi calvo y de color. En fin. Revolucionario. Decide que va a esconderla en un lugar que nadie podrá averiguar jamás. Las montañas nubladas, con Gollum, pero Theo no va a permitir que la espada quede escondida sin que nadie más lo sepa. O eso nos quieren hacer creer en esta escena. Además, pues bueno, en la Southland se han decidido que van a esperar a lo que quede del ejército de orcos aquí, en esta aldea. Es una posición defensiva muy superior a la Torre de Ostiris, por la que solo se podía acceder por un pequeño puente. Y al parecer, los aldeanos, después de haber pasado cierto tiempo en la Torre de Ostiris, creen que a su pueblo también solo se puede acceder por un pequeño puente. Así que van a defenderlo teniendo eso en cuenta y a protegerse en el bastión. O la taberna. Depende de cómo queráis verlo. Ellos, desde luego, han decidido llamar a la taberna a su nueva keep, guarida, bastión, como queráis llamarlo. Pero no deja de ser un pub, con las puertas reforzadas. Después de esto, deciden poner una escena emotiva similar al que ya vimos en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Y este capítulo en concreto tiene un montón de guiños, guiños, guiños al Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Y en este caso, al discurso de Theoden del jinete y su caballo, cuando después de decidir que va a reclutar a todos los hombres y niños capaces de portar armas para la defensa del abismo de Helm. Pues aquí vemos un poco a los hombres de Las Dos Torres. Y yo, ten cuidado, no sé qué, sí, nosotros nos vamos a esconder dentro del pub, donde estaremos a salvo. Y vosotros aquí al chato, no a los orcos. Muy emotivo, lloré. Y por fin llega la noche. Y tenemos la batalla tan esperada. La estrategia es un éxito. Los orcos quedan arrinconados, como podemos ver, en este pequeño rinconcito por unos carros de fuego que han dejado ahí, como podéis ver, tres o cuatro palos con fuego que impiden que los orcos avancen. Y les empiezan a disparar ahí con flechas y... Pero luego los orcos se dan cuenta de que son cuatro palos con fuego y les pegan una patada y ya salen de su increíble encierro. En fin, surprise, surprise. Pero, cuando atacan el pub, porque los orcos saben que tienen que atacar el pub, no me preguntéis por qué, ellos lo saben. Huelen a los humanos, probablemente, como a dar olía al elfo. Entonces van hacia allá y son flanqueados por los hombres de la Southland que de repente se han convertido en guerreros con palos puntiagudos que empiezan a matarlas. A Dorin, que estaba disparando ahí desde el techo de todos los orcos, se enfrentará a este gran orco que le pilla desprevenido por la espalda. El orco no tenía armas, se espera a que se dé la vuelta y luchan durante lo que vienen a ser cinco o diez minutos de capítulo. La verdad es tedioso, aunque tenemos algunas increíbles escenas de capoeira. Era un arte marcial de la Edad Media, muy conocida entre los... Estoy seguro de que los espíritus de Torquín nos pueden decir más a respecto. Y bueno, justo cuando a Dorin está a punto de ir al mar, es rescatado por Bronwyn y la batalla ganada. Pero aquí, oh, momento depresivo, tristeza. ¿Qué ha pasado? Parte de los orcos eran los humanos que abandonaron la fortaleza para unirse a Adar. Y ellos han tenido que matar a sus hermanos, a sus compañeros. Y es muy triste. Y de repente, un orco se ríe. ¿Os creíais que éramos todos? Y aparecen un chingo de orcos por el bosque. Que empiezan a dispararles flechas. Sí, no solo se podía acceder por el puente a la aldea. Después de todo, está en campo abierto. Así que los orcos habían decidido mandar este señuelo y atacan con el resto de personal. La pobre Bronwyn. Le caen dos flechas. Y les llevan a todos ahí dentro del pad a refugiarse bajo sus fuertes defensas. Mientras que los orcos los rodean. Y parece que este va a ser el fin de nuestros protagonistas, queridos amigos. Aquí tenemos una escena conmovedora en la que curan a Bronwyn. Y en esta noche tan oscura, los orcos entran al pad. Mientras que, ¡pum! Igual que habéis visto esta imagen cambiar de golpe, así lo vemos en la serie. Al parecer, mientras en la noche, en este pequeño pueblo de la Southland, está siendo el fin de los aldeanos. Los numeroreanos están cabalgando a toda pastilla por el campo y es de día. Nos lo quieren hacer saber. Genial. ¿Qué va a pasar, Dios mío? No lo sabemos. Adar quiere encontrar la espada de Sauron. Así que decide que va a matar a todos los pueblerinos que están dentro de nuestra querida aldea o fortaleza, como queráis llamarla. Y, bueno, al final Theo decide contárselo porque se van a cargar a su madre y no quiere. Así que Adar encuentra la espada y se emociona. Inventaron caras de llorar, a saber cuánto tiempo lleva buscando la espada. En fin. Decide salir del pub y de repente ha amanecido. ¡Qué rápido amanece! Sí, de noche cerrada a amanecer en unos meros segundos y le va a dar una misión. A este hombrecillo que está mirando al horizonte con mirada preocupada. ¿Qué te preocupa, güey? Me preocupa Galadriel. Están llegando. Númenor ha llegado por fin. ¿Os acordáis de esos dos días que iban a tardar en llegar? Han pasado. En un instante. Porque ese es el poder del bien. Es el poder de Galadriel y de Númenor. ¿Lo entendemos? Pues así. Así es como son salvados estos magníficos aldeanos. Los numeroreanos luchan con sus 500 caballos que llegaron en tres barcos. Y mientras que sus compañeros están luchando, Isildur tiene que quedarse atrás. La reina, al ver su desesperación, dice Isildur, ve. Ve con ellos. Ayúdales. Adorin y Feo se emocionan al ver a Galadriel luchando. Y dicen Es la comandante de los ejércitos del norte. Dios mío, qué emoción. Estamos salvados. Galadriel y Halbran persiguen a Adar y recuperan la espada de Sauron. Y todo está bien en este mundo. Excepto porque Halbran quiere matar a Adar y Galadriel no le deja. Porque me tienen que interrogar, güey. No sé dónde está Sauron. ¿Dónde está Sauron? ¿Dónde está Sauron? ¿Dónde está Sauron? ¿Dónde está Sauron? Así que Galadriel interroga a Adar. Le pregunta, ¿dónde está Sauron? ¿Quién es tu maestro? Tú no puedes ser el maestro. Aquí el amigo Adar dice, yo maté a Sauron. Estaba torturando a mis amigos los orcos. Y le maté porque nos hacía daño. Era un cabrón. Y Galadriel dice, vosot, tú no tienes amigos, tú no tienes hijos, tú solo tienes esclavos y os voy a matar y os voy a exterminar a toda vuestra raza hasta que no quede ni uno con vida. Y Galadriel se queda, oye, oye tía, que fuerte, ¿no? O sea, tú sí que estás aquí nacida de la oscuridad. Que eres peor que yo. Entonces ahí Galadriel se queda, te voy a matar. Primero le dice, voy a hacer que veas como mato a toda tu especie. Y luego dice, pues te voy a matar ahora. Y Halbran llega y dice, oye, le ibas a dejar con vida para interrogarle y todas estas cosas, ¿no? Total, que detiene la matanza de este pobre y se ponen a hablar en plan. Halbran le dice, yo no sabía lo que era la paz hasta que hoy luché contigo y de repente sentí que volvía, la paz volvía a mí. Y Galadriel dice, yo sentí lo mismo. Fue una escena preciosa, emotiva, ensoñadora. En fin, no tengo palabras. El amor surgiendo de Galadriel y no sabrán. ¿Qué puede salir mal? Tal vez lo descubriremos en el último capítulo de esta temporada. Pero no todo acaba aquí. Halbran es anunciado como el rey prometido de las Outlands y todos lo celebran. Y Adorin le dice a Feo, Feo, tú tienes que destruir la espada porque estás muy obsesionado con ella y esto te liberará. Entonces desenvuelven el paquetito donde estaba la espada y se dan cuenta de que, ¡no está! Se la llevó este señor canoso y feo que era el jefe de la taberna. Se la llevó a Hostiris y va a abrir este mecanismo secreto que curiosamente estaba en la torre. Oh, surprise. ¿Y qué hará este mecanismo secreto? Pero, ¿quién? ¿Quién de vosotros subestimaba a los orcos? Decírmelo. ¿Quién decía que los orcos no eran inteligentes? Que eran una raza inferior. Observad, ¡qué obra de ingeniería! De las mayores construidas, no solo en la Tierra Media, sino en la actual. Esta llave abre la presa y volvemos a tener un guiño a las dos torres cuando el agua desciende y cae sobre el valle. Pero, ¿dónde cae? En los túneles que abrieron los orcos. Estos túneles continúan hasta debajo de esta gran montaña. ¡Qué, oh, surprise! ¡Es un volcán, güey! ¡Es un volcán dormido! El agua hace que haya una explosión de vapor y... ¡Tatán! ¡Fuegos artificiales! ¡El monte Doom! ¡Venga, chavales! Galadriel, por supuesto, no se aparta de la que le viene encima y el capítulo finaliza. El mejor capítulo de la serie y me dirás, ¿por qué? Porque puede que Galadriel por fin haya perecido. Sabemos que esto no va a pasar después de todo esta vida en las películas. Así que nuestras esperanzas caen en vano. ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Revelarán que Halbran es no Sauron? Digo Sauron, las dos cosas. Lo veremos la próxima semana. Yo desde luego me quedo con ganas de mucho más. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Comentad y suscribiros al canal. Chao.